Por muy listo y muy bueno pasar que seas tú en la familia, eres tú con tus defectos y tus virtudes. Por eso, lo digo, lo digo, lo digo, mira que lo digo, eh. ¡Viva la familia! ¡Viva! Un aplauso. Muchísimas gracias a nuestro párrafo. Realmente son palabras alusivas a esta gran clausura. Esa célula matriz que conformamos todos nosotros. Conformamos una gran familia, una gran integración, política, presente a través de su cultura, Latinoamérica. Y queremos que todos nuestros hermanos y toda esa gente linda que nos está observando a través de los colpones, también puedan apreciar y aglutinarse con nosotros a esta gran fiesta de clausura de la fiesta de la familia. Pues ya con la bendición de nuestro párrafo, vamos a iniciar la programación del día de hoy. Con una pequeña, emotiva, pero de gran realce para todos nosotros. Vamos a presentar, queridos amigos, a esta bella dama que para nosotros es un orgullo tenerla con nosotros dentro. Ese gran fenómeno migratorio, no solo bolivianos, sino todos los que migramos, tener a una reina en la bella capital de Enturia. Esta bella tierra que nos ha acogido de par en par, esta bella tierra que con esas orillas del mar Mediterráneo hace que Valencia sea nuestro segundo hogar. Nosotros agradecemos en este día de la familia a todos ustedes, queridos hermanos valencianos, europeos, por acogernos y ser parte de la familia. Todos unidos en esta familia, nuestra cultura presente y nuestras danzas típicas harán también y dejarán huella en ustedes porque conformamos esta gran familia. Quiero presentarles a esta bella dama que ha tronado esta hermosa banda en la de las festividades más importantes y tradiciones que tenemos en nuestra Bolivia. Se trata de nuestra reina del carnaval internacional multicolor de Bolivia en Valencia. Aquí voy a pedir un fuerte aplauso para recibir esta bella dama, la señorita Gabriela Coimbra Franco. Bienvenida a la señorita. Feliz montaña por compartirlo con tu familia. A parte de las personas que te han traído este mundo, no nos olvidemos que es el mes del César Nobre, la Padre. Entonces, ¿algunas palabras? Buenas tardes. Yo quiero agradecer a todas las familias que han partido por esta semana familiar. Agradecer a la parroquia San Paolo Martín, al Valle Díaz, a la Sapecha Bae también. Y disfrutar de esta emoción de todos los grupos, disfrutar del baile. Y gracias por haber venido a todas las familias, a mis familias y a todos. Gracias. ¡Fuerte aplauso! Y que se sienta a dar nuestra palma. Con la misión de nuestras máximas representantes de esa gran tradición, esa gran costumbre que hemos traído desde el otro lado del chasco, acá a esta bella tierra valenciana. Felicidades a seguir adelante. Bien, queridos amigos, mientras nuestro DJ va preparando la música, vamos a ir ya invitando a nuestros caparales universitarios San Simón, que seguramente ya están listos para demostrar todo ese arte, todo ese talento que ellos tienen. ¿Sí? Bien. Antes, a priori, queridos amigos, ahí tenemos a alguien todavía que está metiendo rifas, ¿sí? Para... Se está rifando un jamón que se va a asociar el día de hoy. Se está organizando la parroca San Jorge Mártir, ¿sí? Ahí tenemos el jamón, muy bien, que se ha visto. A la vista de todos. Un euro, ¿eh? Oiga, un euro, ¿eh? ¡Eh! Que todavía están metiendo las escalifas. ¡A la vista! ¿Qué hacéis por este pueblo? ¿En vez de estar por ahí? Oiga, eso señor lo que lleva ahí. El jamón, que nos vuelva a la cara. Sí, a ver, podemos insular los boletos de la pala rica. Vamos a soltar, al finalizar. Ahí está nuestra querida... Esta es la boleta. Ahora lo que tengo que ver igual es si he pagado yo esta mujer, uno de los diez euros. Ahora lo que os os lo he pagado. Antes de que si no os he pagado, quizá la mordura tengo. No, creo que no. Creo que sí, claro. Si te lo ganas, me lo regalas. ¿Qué tal? ¿Qué? Creo que sí. A ver, revisar mi cartera. Aquí. Un padre para la reina, un padre para la reina. ¿Sí? Oiga, ¿cuánto se lo mueve? ¿Cuánto va a ser? 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 Tenemos aquí un págino. Ahí tenemos un pariente. Bien, recordadme, queridos amigos, que están veniendo las últimas fichitas para la rifa de Japón. ¿Sí? Bien, vamos a... ¡Vamos a todos los compañeros con las palmas! Muy bien, queridos amigos, vamos a empezar. Carmen, ¿no? Estamos realizando, ayudando al prójimo en una de las áreas primordiales y exclusivas de todos los años, a la salud. Vamos a presentar, queridos amigos, a un gran grupo. Te da 20 centimos, pero si te lo bajamos, la pita para cada uno. Vamos a presentar, queridos amigos, a un gran grupo. Vamos a presentar e integrar nuestra cultura y por favor, pues, los corporales universitarios también tienen personas de otras nacionalidades. Es poder, es hermoso poder compartir tan importante a la salud de la farmacéutica. ¿Quién es el número uno? Los corporales Sáximo, universitarios de España, Valencia, que ha sido juzgado en un escenario de julio, de la nación de los estudiantes, quiere demostrarnos su talento. Es el 71. Es el 71. Es el 71. Es el 71. Valencia Sáximo, universitarios de España, Vágenidis de España, monsieur, Benidia Ya no sabes querer, ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Ya no sabes querer, ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Ya no sabes querer, ya no sabes querer Al hijo que te ha querido y que te amó de verdad Un día recordarás de esta chulita de mi amor Al campo que te ha querido y que te amó de verdad Si me borracho, mi amor, todo lo tengo que vivir Ahora besamos, te pido, y vuelvas a mi querer Si me borracho, mi amor, todo lo tengo que vivir Ahora besamos, te pido, y vuelvas a mi querer Y bailemos tú y yo, juntitos en San Simón ¡ığенные 4 2 ¡8 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 id ¡Santil! 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 ¡Santil!